¿Qué onda amigos? Pues es un tutorial de cómo hacer este serial, ¿ok? Hola amigos, bienvenidos a otro video mío. En este video vamos a hacer un experimento, este, bien chido. Lo que vamos a hacer aquí es que yo voy a ir con mi compañera que no ve, este, es invidente, es ciega, como muchos, este, saben. Como muchos creen que se dice sí, pero la verdad no sé cómo se dice, ahorita le pregunto mejor para sacarnos de dudas, como si se dice sí, ciego o invidente. Bueno, aquí no importa, lo que vamos a hacer aquí es que yo me voy a tapar los ojos y voy a intentar hacer las cosas cotidianas que ella hace, este, sin ver. Es lo que vamos a hacer, es lo que voy a hacer yo ahorita, y bueno, vamos allá. ¿Qué onda amigos? Ya llegué con Cindy, este, ella es Cindy, este, ya estoy aquí en el, mi lejos, está el cerrote ahí, no sé cuál sea, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí. Cindy, si no me equivoco, este, ahorita me estabas hablando por WhatsApp, ¿no? Así es, te estaba hablando por WhatsApp. Este, me interesa saber cómo lo estabas haciendo, o sea, cómo ponías, cómo escribías por WhatsApp si no estás viendo las letras, las palabras. Mira, vamos a grabar la pantalla. A ver, déjame checar aquí qué rollo. Estoy grabando. Le estoy bajando la velocidad porque yo lo uso extremadamente rápido. Ok. Entonces. Pero sí, ¿qué es lo que haces? Estoy haciendo fricks porque cada que tú tocas, tú tocas y se lee lo que hay. Entonces, por ejemplo, aquí está el chat de Raimundo. Sí, sí. Y ahí te dice qué es lo que hay ahí. Ok. Entonces, por ejemplo, no sé, para escribirte un mensaje. El celular te lee todos los mensajes que te llegan. Así es. Y todo lo que hay en la pantalla. Y me lee todo, por ejemplo, puede entrar a mi Facebook. Sí. Y por ejemplo, para escribir, vamos a... A ver, te voy a escribir. Sí, a ver. Acabo de abrir la pantalla de escritura. ¿Y cómo haces para escribirle? Ahí dice edición de curso. Listo, entonces, para escribir. Ah, te lee las letras también. Ajá. Y luego. Oh, ya entiendo. Vamos a ponerle un emoji. Ay, a ti le dictado por accidente. Emojis también puedes poner. Sí. Ah, ya entiendo. Ah, qué chido. Ajá. Ahora lo voy a intentar yo. Bueno, pues ya, amigos, ya no veo nada. Este, voy a agarrar el celular. A ver si puedo escribir el mensaje igual como lo hizo Cindy. Aquí está el celular. Está tu chat. Entonces, vamos a ver qué te escribes. Este, voy a escribir hola. A ver. Espérate. ¿Ensé ya el teclado? Sí, ya está ahí el teclado. F. ¿Qué escribí? Yogurt. Yogurt. Ah, a ver. Bueno, pues, también jala, ¿no? No, no puedo. Estudiste yogur. A ver. No manches. No sirvo para ser ciego. Oye, también, algo que me interesa bastante es este, ¿cómo pides medio transporte? O sea, ¿en qué te mueves? Mira, cuando no trabajaba me movía mucho en camión y para usar el camión lo que hacía era, pues, para ver todos los camiones y le preguntaba al chofer de qué, oiga, ¿esta es su ruta? Y luego, pues, ya cuando ya tenía mucho tiempo, pues, ya lo que pasaba era que los choferes ya me conocían. Entonces, pues, ya ellos me decían, oiga, va a subir. Y estaba bien padre porque me podía quedar dormido en el camión y ellos sabían cuando yo me tenía que bajar. Ah, ya, qué chido. Y, por ejemplo, las primeras veces que viajabas en camión, este, ¿cómo le hacías? Las primeras veces iba como los niños chiquitos ahí preguntando. Ya me rellegamos hasta que ya me fui aprendiendo el camino y hasta que, pues, también conocí aplicaciones para el teléfono, pues, que me iban leyendo dónde estaba. Ah, ok. Ajá, y ahora que ya trabajo, pues, uso Uber. Ya, y me comentabas, bueno, yo sé que hay un Uber que se dedica, un tipo de Uber que se dedica también a personas con discapacidad, ¿verdad? Así es, es el Uber Assist, que es una modalidad de Uber en la cual, pues, los conductores están certificados para, pues, atender las necesidades de una persona con discapacidad. Entonces, pues, ellos se pueden bajar del carro por ti, te ayudan con tus cosas, te esperan, porque muchas veces los Uber no tienen la paciencia para estar esperando a que termines de bajar o así. Llegará la verdura, este, sin ver, con este bastón, con la ayuda de este bastón y, pues, vamos a... Dos mil años más tarde. Ya llegaste. ¿Ya llegaste? Sí, llegaste al área de manzanas verdes. Oye, ¿y cómo le haces para seleccionar, este, la fruta? O sea, ¿cómo te das cuenta cuando es una manzana, cuando es otra cosa, este? Por ejemplo, aquí con las manzanas, que cuál es de diferente color, dices que puedes diferenciarlas. Sí. ¿Cómo le haces? Mira, cada fruta, bueno, tiene distinta textura y, por ejemplo, en el caso de las frutas, como las manzanas, por ejemplo, esta es una manzana verde, si nos fijamos, la manzana verde es muy pequeña, cabe en la palma de mi mano perfectamente y, además, tiene una textura como gruesa. La cáscara de la verde es gruesa. Aquí tenemos la manzana amarilla y la manzana amarilla es un poco más grandecita y la cáscara es lisa, no es tan rugosa como la de la verde. Y, por último, la roja, si se fijan, cambia la forma. La roja es más acorazonada, si se dan cuenta, es mucho más lisa y, además, pues, es completamente diferente. Digo, tú ves esto y luego ves esto y no se parece. Ok. Bueno, para mí no se parece. No sé si visualmente se parezca. No, no, tampoco. Ok, ahora Ray va a identificar qué onda con el dinero, me va a decir de cuánto es cada billete y por qué. Voy a intentar adivinar cuál billete es cuál. Yo digo que este es el de 50 y este es el de 20. ¿Por qué? Porque se siente más de 50. Más de 50. ¿Sí? ¿No? No, es al revés. A ver. Así. Es que también uno se puede sentir más lisito que el otro, pero, por ejemplo, el de 20 y el de 50, si se fijan, los tengo pegaditos, los tengo súper pegados y, si se dan cuenta, el de 50 siempre es más largo que el de 20. Sí, por milímetros. Si se fijan, es por mínimo, entonces yo traigo para comparar y el día que no traigo para comparar, pues, le tomo una foto. El, este, compré un bolillo. Uno, miren. Digo que salió más cara la bolsa que el pan. Pero, pues, bueno, con esto espero me alcance para alimentarme bien. Ya te conozco, este, sé que no te molestan ese tipo de preguntas. ¿Podrías decir a qué edad, este, perdiste la vista? Mira, perdí la vista a los 13 años. A los 13. Este, sí, me tuvieron que quitar mis ojos por una enfermedad que se llama glaucoma. Entonces, ahorita técnicamente tengo prótesis, que son ojos que básicamente se quitan y se ponen. Se ven muy reales. ¿Se ven muy reales? Sí. Bueno, sí me lo han dicho. ¿Te molestó mucho eso? O sea, ¿te fastidió, te llevó, entraste en depresión o algo así? Fíjate que no, ahora soy más feliz porque ahora sí puedo salir y moverme. Cosa que antes, pues, por cuidar mi vista no hacía. Ah, ya entiendo. O sea, ¿siempre has tenido problemas de vista desde que era chiquita? Desde que nací. Sí, desde que nací ya tenía problemas. ¿Metimos algo de presión social para que nos dieran mesa? Porque nada más llegamos con Cindy y automáticamente nos dan cosas. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y qué opinas tú de eso? Yo pienso que a veces la gente como que se conmueve de la discapacidad y piensa que uno por no ver a lo mejor no tiene piernas o no camina porque pues le ceden la mesa, le ceden el lugar. Como ahorita. Exacto. Al menos a mí no me gusta aprovecharme de eso. Pero hay otras personas a las que les gusta que les den los lugares. Pero yo creo que no está bien, yo creo que todos somos iguales. Exactamente. A mí se me gusta aprovecharme. De mi discapacidad mental. Miren amigos, se está pidiendo luz de una manera muy rara que yo nunca voy a entender a pesar de que ya me explicó 20.000 de veces. Pero es algo muy complicado, pienso yo. Al menos para mí, estoy muy inmenso. Pero ella no hace con tanta facilidad eso que sea fácil. No, pero les juro que si estuvieran aquí no pensarían que es tan fácil como estarle Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. ¿Algún consejo que le quieras dar Cindy a la racita? Pues más que nada que se concienticen y que traten de pues también ayudar a la gente. Porque pues siempre es bueno tener como que esa ayuda por parte de los demás. Pues bueno amigos, como ya vieron, esa fue la conclusión. Eso fue lo que pasó. Espero les haya gustado mucho. Que lo hayan visto de la buena manera. Que le vean el lado bueno, el lado positivo y que aprendan de eso. Ella es una persona que a pesar de no ver, ha logrado bastantes cosas, infinidad de cosas. De hecho les voy a dejar su página, creo que tiene una página y su Facebook en la descripción para que vayan a checar todo lo que ha hecho así sin ver. Porque desde hace muchos años ella ya no ve. Entonces es una... yo la admiro bastante y ella lo sabe. Y por lo de ciego, invidente, para no quedarse con la duda, me dijo que se puede decir de las dos formas. Que las dos formas está bien, está correcto. Lo malo es que hay muchas personas que lo toman a mal el concepto de ciego, sillita, cigote y otras cosas que no tienen nada que ver con que diga invidencia. Entonces es mejor que no nos quedan invidencia, con que no ve, con problemas de vista para evitarnos problemas pues. Así que bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por tomarte el tiempo de mis pendejadas. Gracias, en serio, los quiero bastante. Ni mamá aguanta, me aguanta a mí y ustedes si me aguantan. Muchas gracias. Oigan, por cierto, se me olvidó decirles que he estado tomando en cuenta muchos sus consejos. En serio, ya voy a editar mejor los videos, voy a hablar más fuerte, más fluido, no me voy a trabar tantos y más palabras. Me dejan muchos comentarios y como que hace esto y esto y esto y esto. Y voy apuntándole porque tomo bastante en cuenta sus consejos. En serio, muchas gracias por dármelos y dándolos consejos. Y otra cosa también que me dijeron es que mejor dejar las entrevistas, que no se me dan. Y la madre, pues tienen razón, la verdad. O sea, ya vi el video de las entrevistas y pues no me salió tan bien, este, no la amo mucho para las entrevistas. Así que pues bueno, la voy a dejar un rato. A lo mejor después vuelvo a hacer entrevistas, este, de un tema más interesante. Porque al parecer ese tema no les gustó mucho. Pero bueno, muchas gracias como cualquiera por sus comentarios. Ay, se me traba la lengua. Este, muchas gracias por sus buenos comentarios, por sus malos comentarios, por tus comentarios. Este, muchas gracias por ver el video otra vez, se los agradezco bastante. Les digo otra vez que los quiero mucho porque en verdad los quiero bastante. Muchas gracias por todo el apoyo que me están dando. Gracias por verlo. Compártanlo por favor. Compártelo. Os voy a tu casa en la noche. Ah, te creas, te creas.